Hola, ¿qué tal? Yo soy Paloma y ¿qué me inspiró a estudiar en el STEM? Básicamente desde que estaba muy chiquita, me daba mucha curiosidad explorar las cosas y afortunadamente no había alguien en mi casa que me dijera, así tengo papá y mamá, pero no había alguien que me dijera, no lo hagas. Entonces me dejaron mucho explorar. Bueno, mis áreas de interés, yo tengo dos áreas importantes o dos áreas en las que más trabajo. Una es en el tecnológico de Monterrey, dando clases para metatológicos y tengo un grupo que se llama Space Meshker de proyectos espaciales y trabajo en la industria con una empresa, tengo una empresa de consultoría que se llama Smart Spaces para hacer consultoría en Cuarta Revolución Industrial o en Tecnologías 4.0. ¿Qué es lo que me apasiona? A mí la tecnología me ha apasionado siempre, pero no en el hecho de que te resuelva la vida, sino que te apoyen en tus actividades diarias. Y ver cómo la tecnología te puede ir apoyando, para mí es magnífico. Es como lo decía antes, es como ir descubriendo. Bueno, en el área de STEM, yo creo que la diferencia principal que hago yo como paloma, dependiendo de si fuera hombre o mujer, es que para mí nunca es imposible. Y cómo me veo, en el futuro yo sí me veo trabajando ya de lleno en el área espacial. En mayo que empecé con esto, yo tenía cero contactos. Ahora de repente, les digo, como gremlins, brotaron de lado un montón de contactos, gente. Nos fuimos a Japón un mes a hacer un invierno con una universidad que se dedica a hacer satélites, que nunca pensé que fuera ahí. Esa oportunidad me llegó en septiembre y ya para diciembre tenía el permiso de ir. Entonces, creo que cuando te apasiona algo, las oportunidades las puedes detectar. Y yo me veo de lleno en el área espacial. Es importante que más mujeres se desarrollen en el área de STEM. Yo creo que las mujeres siempre son científicas por naturaleza. Es algo que está en su evolución. No cambies la esencia que haces. Bueno, lo primero que les aconsejaría a niños y jóvenes para interesarse en áreas de STEM es que lean, que lean mucha ciencia ficción. No que lean ciencia. Que lean Isaac Asimov, que lean, por ejemplo, a Michoacu, que tiene libros muy interesantes. Que lean historias como Narnia, que lean historias como Star Wars. ¿Por qué? Porque ahí se despliega la tecnología.